El que no la tenga, quiera... ...chuear esta vuelta... Fuiste nada para mí... ...mi felicidad... ...que estrené con mi amor... ...parentemente... ...carem... ...la vida... ...y no me encerro... ...que no me encerre a la vida... ...y no será que cambiar... ...héééééé... ...obtenas esperanzas de álcool... ...parecer a mi... ...con sensación... ...há la vida... Lo supiste valorar, lo que te viste, que a la vez te siento llame, que yo te perdoné, que yo te amo ya, no quiero verte jamás. Ya no quiero verte, ya no quiero verte, nunca más, ya no quiero verte a mi lado, Chija, hay un duro en la gana, no quiero verte, ya no quiero verte, nunca más. Porque la muerte se llama mi tierra para ti, cariño, bueno, 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 bueno. No quiero verte, no quiero verte, nunca más. No quiero verte, no quiero verte, nunca más. Salen tus días, pues, salen los buenos. No quiero saber tu mamá. No quiero verte, no quiero verte, nunca más. Me voy a dar una dinta salsa, me voy a dar una dinta salsa. Esa salsa es muy a ver. No quiero verte, no quiero verte, nunca más. Es la boda del rosario que esta noche está sonando. Así que empiezo a bailar. No quiero verte, no quiero verte, nunca más. Es que no quiero verte, es que no quiero verte, nunca más. No quiero verte, no quiero bailar, nunca más. Esa vela que esta mirando en la esquina, que no se brinda, que no se brinda, que no se brinda. No quiero verte, no quiero verte, nunca más. No quiero, 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 no quiero. Més 싸úsica No quiero, no quiero, no quiero, no se brinda, nunca más. Ver una dinta salsa, me voy a dar una dinta salsa, me voy a dar una dinta salsa, me voy a dar una dinta salsa. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!